¿Qué pasó con Alex Bolaño? Vea Diego, yo a usted lo aprecio, lo admiro, lo respeto, lo considero, pero es el campeón de hacerse el cojudo. ¿Por qué se hueve? ¡Vamos! ¡No se hueve! ¡No se hueve! ¡Ese es el visto que yo conozco! ¡Se ríe! ¡Míralo! ¡Se ríe! ¡No se 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 ríe! ¿Qué quiere decirle a Alex Bolaño? ¡No lo dice! Usted sabe todo. Y siempre me pregunta a mí. Dos virtudes no reconocidas de Vito Muñoz. Por Dios santo. Han entrado por todo esta noche. Dos virtudes no reconocidas de Vito Muñoz. De Ecuador nadie pone mejores titulares que Vito Muñoz. Cuando pone los titulares con juego. Y la otra es lanzarla y hacerse el cojudo. Pero si tiene razón en lo que usted le pregunta, porque usted sabe mejor qué hace. ¡Claro! Porque usted es el investigador. Usted es distrable sin el periodismo deportivo. Yo voy a decir algo que es lo que quiere que yo le diga. Yo deduzco que Vito da a entender, porque no lo puedo probar, que Alex Bolaño se hizo expulsar a propósito en la final. Lo cual yo no creo que es verdad. Entonces, no sé si Vito quiere decir.